Y quizá por el sonido no identifique en este momento, pero si les digo que este sonido forma parte de uno de los vídeos que más personas han visto en los últimos días en Toledo, seguro que ya caen. Es un instante inmortalizado por un fotógrafo toledano, por Aurelio Redondo, en el que se ve a un mimo guerrero que de pronto cobra vida. Y oiga, ¿de qué manera? Y ese mimo se llama Marcelo Galván. Marcelo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues llevas, Marcelo, eres mexicano, llevas 18 años en España y unos meses en Toledo. ¿Siempre te has ganado la vida así como mimo? No, no, en realidad yo soy actor, llevo 37 años porque comencé desde pequeñito, a los 9, tengo 46, así que es una vida en el teatro, el cine, la televisión, la radio. Pero bueno, ahora las circunstancias son un poquito ajustadas, digamos, y es una opción que tenemos de salir a mostrar nuestro arte a la calle y que nos den alguna propinilla. Ajá. Bueno, de momento te ganas la vida como escultura humana en Toledo. Claro, eso hace que tengas que estar muchas horas quieto. Sí, bueno, no tienes que estar quieto todo el tiempo porque en realidad se trata de crear la ilusión para el transeúnte que viene, ¿no? Para la persona que va pasando, que tenga la impresión que llevas mucho tiempo. Obviamente vas cambiando de posturas y demás, pero hay que cuidar que los que te ven, que te ven por todos lados, por los cuatro costados, pues tengan esa ilusión de que llevas 800 años ahí o 400, lo que sea. Pero sí que echa uno horas. Si quiere uno hacer algo de botecillo, pues hay que estar seis, siete horas por ahí. Miles de personas, miles y miles de personas han visto ya este vídeo que ha sido además compartido en infinidad de ocasiones. Y es que, claro, normalmente estamos acostumbrados de ver a una escultura humana, quietecito, pero tú, en el momento en que llega la batucada, celebrando el día de la igualdad de género en Toledo, te viniste arriba de una manera que yo no sé, que te pasó por la cabeza y por el cuerpo. Bueno, los tambores son el sonido más primitivo, ¿no? El que apela a nuestro ser más natural, más vivo, ¿no? Y bueno, una estatua que es de piedra, tiene un ritmo, digamos, mucho más lento, pero en ese momento se le activó el corazón a Juan el Templario, que en realidad es un guerrero, es un caballero templario. Y viendo aquella ría de mujeres y de tambores y de alegría, pues nada, se activó y a acompañar. Tú dijiste yo, me bajo de aquí del pedestal y me dejo llevar por el ritmo. Estaba todo el mundo sorprendidísimo, no solo los espectadores, sino además las personas que estaban tocando el tambor dentro de la batucada. Sí, y justamente en la batucada había un huequecito entre dos chicas, porque venían de tres en tres, me parece, y había justo un hueco ahí. Y dije, pues esta es la mía, ese sitio es para mí, y nos integramos ahí unos segunditos, no para tener ningún protagonismo, sino para acompañar y ser un punto de color también en esa fiesta. Oye, ¿te han llamado ya mucho para decir que tu vídeo se ha convertido en esto que hoy se llama viral, que lo está viendo todo el mundo? No, realmente, ayer una chica me encontró en Zocodover y me lo mostró en vídeo, porque ahora mismo no tengo yo una conexión así muy buena. Y luego vino el propio Aurelio, a quien tengo que agradecerle, el fotógrafo Aurelio Redondo. Anoche ella vino a verme y me contó que esto era la locura, y también debo agradecer públicamente, vino a traerme un bocadillo de ibérico y un refresco, lo cual le agradezco muchísimo. Bueno, pues el vídeo sigue, y sigue viéndose y se sigue compartiendo, así que no sabemos muy bien dónde va a acabar esto. Lo que sí sabemos es que eres una escultura humana extraordinaria, pero que cuando te da por moverte, te mueves mejor que nadie. Eso es. De hecho, te debo comentar que el año pasado en Alicante, con otra estatua que tengo, que es el pequeño Atlas, que lo solía hacer en Madrid, y gané el premio al Mejor Movimiento. Así que bueno, hay ahí algo de experiencia en eso de moverse y de bailar. Bien, pues se nota, se notó en esta batucada, Marcelo Galván. Nos encanta además que te lo tomes así, que te lo tomes con ese humor, con esa marcha, y que nos has hecho sonreír a todos y pasar un rato agradable. Y en el fondo, es lo bonito de la vida, ¿verdad? Poder contar con esos momentos que te hacen sonreír. Eso es, y se ofrece con muchísimo cariño. Yo acabo de llegar a Toledo y agradezco la bienvenida, y que guste mi arte, y vamos a ver qué podemos aportar al mundo cultural y a la vivilla de esta hermosísima y mágica ciudad. Marcelo Galván, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juncar. Un fuerte abrazo. Igualmente.